No soporto que estés como loca por un Ampay cuando bien sabes que te gusta Brian. No soporto que te hayas vendido por una torta de canje. No soporto que no te guste hacer ejercicio porque deberías, tu pierna está muy flaca. No soporto que tengas el poto tan redondo. No soporto que tú todavía no te lo puedas superar. No soporto que te gusten los chifis. Ya fue el patatredo. Vamos, vamos. No soporto que tú pienses que con el que estás no es chifi. No soporto... Que sigas creyéndole a Tomate. No, ¿verdad? No soporto que tú le creas a Brian sabiendo cómo es. Me muero por Brian. No soporto... Ya la vendió. Ay, sí, ya vendí. Ya no soporto. Verte en Barranco Barlos Domingo. No soporto verte arrinconada en Barranco Barlos Domingo. No lo contratás, no lo contratás.